Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos una vez más aquí en su programa Creed en sus Profetas. Queridos amigos, al darles una cordial bienvenida y al sentir que estamos acompañados por ustedes aquí nosotros agradecemos a Dios en primer lugar por esta oportunidad de consultar con la palabra del Señor, buscar el consejo inspirado y también extraer aplicaciones que son oportunas para nuestra vida. Estamos juntamente con el Pastor Bruno Razo para esta tarea. Muchas gracias Pastor Eber y estamos con gusto, con alegría, como lo mencionas. Estamos para enviarles un abrazo, para desear el mejor de los días en la vida de cada uno de nuestros queridos amigos y queridos hermanos. Y estamos hoy para concentrarnos en algunas lecciones destacadas comentadas por Elena de Juay en relación a Primera de Samuel capítulo 26. Primera de Samuel capítulo 26 sigue abordando una de las absurdas empresas de Saúl. Saúl tenía la mayor empresa, combatir a los enemigos de Israel, es decir a los enemigos externos, las naciones vecinas, entre los cuales los filisteos destacaban en esa época. Pero él estaba desviando sus fuerzas, estaba concentrando sus fuerzas en algo que era contrario a la voluntad de Dios. Constantemente vemos a Saúl persiguiendo a David. Y esta vez... O sea, más que enemigos externos, él sentía que tenía enemigos internos. Sí, y a veces estaba, como se dice comúnmente, persiguiendo fantasmas. Y tenía un fantasma que para él era muy evidente, aunque Dios nunca le había dicho eso. Era David. Se va detrás de David, se supo que estaba ahí en el desierto de Zin y entonces no llega hasta donde estaba David. Ya se estaba haciendo tarde, acampa en cierto sector y David de noche espera que su campamento se duerma, aparece. Y ahí se demuestra una vez más que David no tenía intenciones criminales hacia Saúl. Cuando Saúl se dio cuenta, reaccionó. ¿Cómo reaccionó Saúl ante esta segunda oportunidad que David le estaba perdonando la vida? Bien, Elena de Juárez lo cuenta de esta manera en Patriarcas y Profetas, página 658. Este segundo caso en que David respetaba la vida de su soberano hizo una impresión aún más profunda en la mente de Saúl y arrancó de él un reconocimiento más humilde de su falta. Le asombraba y subyugaba la manifestación de tanta bondad. Al despedirse de David, Saúl exclamó, bendito seas tú, David, hijo mío. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Pero el hijo de Isaí no tenía esperanza de que él siguiera por mucho tiempo en esa actitud. O sea, tuvo una reacción momentánea, ¿no? Que fue buena, porque realmente es impactante que el que tú persigas tenga todas las condiciones para terminar con tu vida y no lo haga. Entonces, es un impacto. Entonces, él reacciona, se da cuenta que hay una madera distinta en David. O sea, hay otro material en el corazón de David. Y entonces, él se da cuenta que él está mal. Y por un momento como que pareciera reaccionar definitivamente bien, humillándose, admitiendo, reconociendo la diferencia. Claro, no le duró permanentemente, pero la reacción en primera instancia fue buena, fue positiva. De haber perdurado, habría sido otra la historia y definitivamente superior, por supuesto. Así es. Entonces, pero ya David se estaba dando cuenta de la inestabilidad emocional de Saúl. La cita nos dice que David no tenía esperanza de que... Ni él mismo creyó, ¿no? Claro. Que Saúl pudiera seguir con esa actitud benevolente. Y ¿sabes qué, Eber? Yo quiero decir lo siguiente. Uno, desde la lógica humana, dice a violencia devuelvo con violencia, ¿no? Pero cuando a la violencia le devuelvo con violencia, no arreglo las cosas. Ahora, si le devuelvo como David, en este caso dice, ah, pero al final tampoco arregló. Sí, pero tengo más chances. Tengo más chances. Y evito una sangría y evito otras complicaciones. Así que siempre vale la pena no devolver con violencia la violencia. O con odio, el odio. Y a veces ganamos y la victoria es grande. Y otras veces la victoria es pequeña. Y otras veces no hay victorias. Pero siempre vale la pena no responder con la misma moneda. ¿Qué lección podemos aprender de la actitud de David hacia Saúl? En el libro El Corportor Evangélico podemos leer. La conducta de David para con Saúl encierra una lección. Por mandato de Dios, Saúl fue ungido rey de Israel. Por causa de su desobediencia, el Señor declaró que el reino le sería quitado. Y no obstante, cuán cariñosa, cortés y prudente fue la conducta de David para con él. Al procurar quitarle la vida a David, Saúl se trasladó al desierto y sin saberlo, penetró en la misma cueva que David y sus guerreros estaban escondidos. Entonces los hombres de David le dijeron, mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. Y David dijo a sus hombres, Jehová me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. El Salvador nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que me dís se os medirá. Acuérdense de que pronto el curso de vuestra vida será revisado ante Dios. Entonces, recuerden también que él dijo, por esto eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, pues tú que juzgas haces lo mismo. O sea, cuán importante es dejar el juicio en las manos de Dios, ¿no? Porque si Saúl estaba haciendo un juicio equivocado de David y procuraba matarlo, también es un juicio equivocado que David aproveche la oportunidad, mate a su enemigo y haga lo que Dios tiene que hacer. El juicio está en manos de Dios, dejemos el juicio justo en las manos del Señor. Pastor, es interesante y me llama mucho la atención que Elena White pone allí unas palabras impactantes de la conducta de David hacia Saúl. Dice que fue cariñoso, fue cortés, prudente en relación con Saúl. Bueno, puedo aceptar que fuera cortés y prudente, pero cariñoso contra su enemigo. Es buena, es buena, es buen planteo. Yo sé que resulta inexplicable. Por eso algunos cuestionan la propia declaración de Jesús cuando dice que tenemos que orar por lo que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen y amar inclusive a los enemigos. Porque uno puede decir, está bien, está bien, no le deseo mal, soy indiferente, no soy agresivo, no lo ataco. Que haga su vida, por ahí agregamos que lo parta un rayo, agregamos o no agregamos, pero de ahí a amarlo ya es mucho. Pero sería la única manera de transformar al violento en no violento. Sería la única manera de transformar el odio que está en el corazón del otro en una vida con posibilidades y con chances de ser vivida de una manera diferente. Por eso Jesús dice, si amas al enemigo, vas a vencerlo. ¿Sabes por qué lo vas a vencer? Porque lo vas a transformar. Va en tu amigo. En tu amigo. Dice, no, pero no siempre la historia termina. Ah, no, claro, no siempre termina así. Como no siempre termina en salvo cada pecador. Porque no alcanza con la parte de Dios ni alcanza con tu buena iniciativa. Es necesario que el otro reaccione y reaccione bien. Pero tiene más chances de reaccionar bien cuando lo tratas bien que cuando lo tratas mal. Sin duda. Así es. Tratar bien a nuestros enemigos o a los que nos hacen daño no es fácil, pero es un mandato de Cristo. Pensando en esto vamos a recibir un consejo importante y ya volvemos. Hola. Hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariño a su hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store buscando Elena G. de White. Queremos dedicar estos últimos instantes de nuestro programa para ofrecerles una invitación. El punto central en este trato, en este asunto, es si yo trato al otro por lo que se merece. Entonces, si el otro es violento, hace maldad, procura a mí mal, uno no puede merecer que yo lo trate bien. Pero nosotros tenemos que tratar independientemente de lo que merecen, que es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Y para hacer esto, solo es posible cuando Dios está en nuestra vida. Porque si no, nosotros somos comerciantes. Damos, nos dan, tratamos como nos tratan. Pero cuando pensamos en el otro, no por lo que merece, entonces estamos pensando como Dios piensa para con nosotros. Ahora vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Señor, entendemos que puede resultar difícil vivir de esta manera. Pero también entendemos que es la mejor manera de vivir. Y entendemos que solo es posible si estás en nuestra vida. Si alguien tiene algo que reconciliar con alguna persona, que pueda hacerlo en este día. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Tenemos un encuentro marcado para el día de mañana. Esto ha sido Creed en sus Profetas. Gracias, amigo. Gracias, Pastor. Gracias por ver el video.